Pues nada gente, en este episodio lo que iba a hacer era hacerme una granja de sandías, un suscriptor me dijo que era muy pequeña y pues la iba a extender, pero me he dado cuenta que no tengo dinero, así que lo que voy a hacer va a ser, pues como recordáis en el anterior episodio hubo un chaval que me hizo un robo y me cobró 300, ahí 500 monedas a cambio de poder jugar un mapa, bueno su mapa parkour, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy va a ser literalmente lo mismo, vamos a jugar, vamos a ser gente que trabaje, ¿vale? y vamos a ofrecer 10.000 monedas a las personas que completen el parkour y para entrar tienen que pagar 500, ¿vale? O sea, pagan para entrar 500 y el precio es 10.000, vamos a poner distintas opciones, ¿vale? Es decir, que tengan una forma de comprar vidas, es decir, 500 monedas, 5 intentos, esto lo estoy escribiendo en inglés, lo digo por si no lo entendéis porque sois tontos, o sea, aprender inglés por favor, 25.000 monedas, bueno no, 2.500, claro, claro, 2.500, 30 intentos, ¿vale? Para hacer un poco la oferta, si me pagas 2.500 monedas, pues te hago un poco la ofertita, ¿no? Entonces, nada, yo creo que va a estar bastante guay, la verdad, espero sacar clips chulos de la gente jugando y tal Seguramente este episodio se divide entre dos porque voy a tardar bastante y lo que voy a estar haciendo ahora va a ser, voy a estar construyendo el mapa parkour Y no tengo muchos recursos, pero bueno, yo espero poder hacerlo Como veis, los recursos que tengo en la hotbar son literalmente los que me han sobrado de otros proyectos Así que aquí está el nivel Pues nada, gente, no sé qué comprar, la verdad, no tengo ni idea Para el parkour, que tampoco tengo muchas monedas, ¿eh? Lo que voy a comprar va a ser oaclifts, ¿vale? Porque ese es el bloque que voy a usar como soporte En plan, para no liarla demasiado En plan, para no llenar todo lleno de slabs y tal Pues voy a usar las oaclifts Para hacerlo un poco más liviano El hecho de hacer el parkour Porque recuerdo que no estamos en creativo, ¿vale? Y pues evidentemente este... Vale, es verdad, las diorith slabs no las podía usar Evidentemente este parkour va a ser posible O sea, se va a poder hacer Pero para un jugador normal no lo va a completar ¿Vale? Está pensado para que no se complete Porque para algo el premio son 10.000 monedas Que bueno, ya os digo, en cuanto vaya consiguiendo más monedas Ya cambiaré los carteles Y haré que consiga que sea un premio de 100.000 o algo así Esta sería un poco la idea Entonces, vale Como veis estoy usando las slabs como bloque de soporte para hacer el mapa Y yo creo que está bastante guay Empezamos con un salto de 3 Simple, ¿vale? No tiene mucha dificultad Un salto de 1 Vamos a hacer aquí un salto en diagonal Y lo que me gustaría sería No basarme en lo que han hecho los demás ¿Vale? Porque es una puta mierda O sea, con todo respeto Pero bueno, con todo respeto no O sea, curraros algo más decente, por favor Lo que han hecho los demás jugadores Ha sido hacer un mapa parkour Pues la mayoría de diagonales O de saltos con cosas encima y tal Y pues yo lo que voy a jugar va a ser un poco más con Con vallas, ¿vale? Bueno, vallas no, con muros Voy a jugar un poco más con muros Y con temas altos de altura, ¿vale? Voy a jugar un poquito con eso Que de cierto modo no todo se centre en saber hacer un salto de 4, ¿sabes? Además he puesto la opción de poder comprar checkpoints Ya sabéis, un checkpoint 100 monedas Dos checkpoints 500 monedas Y el tercer checkpoint ya vale 1000 Y a partir del tercer pues ya Ya van 1000, 1000, 1000, 1000 Aunque bueno, como sabéis A la gente que me haga esto O sea, que me diga Oye, yo quiero un cuarto checkpoint Pues le voy a cobrar más de 1000, ¿vale? Porque sería un poco lo justo Vamos a hacer una prueba Y es que en este episodio va a haber muchas pruebas No voy a hacer un timelapse Porque quiero que veáis como hago el parkour Y que vosotros lo hagáis y ganéis dinero Así que nada Hacemos esto tal que así ¿Y se puede llegar? No, no se puede llegar, ¿verdad? O sea, no puedo hacer un salto de 4 y no slap Ahí solo para tocar los juegos Nah, no, no Estoy intentándolo Nah, no se puede, ¿eh? Voy a intentarlo otra vez Nah, imposible Ahí lo he hecho súper bien y no se puede No se puede Pues nada Yo lo quería hacer Un salto de 4 y con la mitad Para que fuese súper complicado Y para matarse desde un principio Pero bueno La gracia sería un poco que la persona No lo pudiera hacer Pero yo sí, ¿vale? ¿Por qué yo sí? Porque si Al ser tan complicado Si la gente me dice Oye, esto es imposible Voy yo y lo hago a la primera Pues obviamente les va a sorprender Y van a decir Esto es posible Así que eso es un poco lo que me gustaría lograr, ¿no? Vale Aquí vamos a empezar a jugar con slabs, ¿eh? Ahí con slabs Con muros Vale, hacemos un salto Y se llega Salto difícil, ¿eh? Uf He roto aquí el puente No pasa nada Salto difícil el de El de Bueno, el de tener un muro aquí, ¿eh? Vamos a colocar esto tal que así Ahí estamos Minamos esto Quitamos el bloque este de De madera Vamos a recoger esto Guay, 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 guay Vale, pues salto difícil Este Vamos por aquí, ¿eh, gente? Vamos por aquí Y ahora Vamos a poner por aquí O a clips Vamos a poner por aquí Un diorite wall Y pues nada Esto es lo que voy a estar haciendo ¿Vale? Durante todo este rato Así que os voy a dejar un pequeño corte Y en cuanto empiece a hacer algo novedoso Os lo muestro Pues esto es lo que llevo aquí de De parkour La verdad es que estos saltos me están encantando O sea, saltos como este Súper complicados Mirad saltas Se puede clavar perfectamente Lo he hecho ahora justo grabando Y pues nada Yo creo que va a quedar muy interesante En el mapa parkour ¿Vale? En este vídeo seguramente no veáis las reacciones Simplemente Veáis como lo construyo Y en el siguiente ya Empezaremos a ver reacciones de la gente Y empezaremos a ver un poco El dinero Que es lo que Nos interesa un poco a todos ¿No? Entonces Como veis Sigo jugando con slabs Vale Eso no Creo que no se puede Pero bueno Yo voy a seguir intentándolo A ver si se puede llegar A ver Yo creo que sí, ¿eh? Vale Sí que se puede Sí que puede Pues nada Lo que va a pasar Es que la gente Va a empezar a picarse Y van a empezar a donar ¿Vale? Seguramente Es lo que espero que pase Y a partir de ahí Voy a abrir yo Más tiendas casino Y más cosas así Total Que voy a convertir mi isla En una zona de recreos Para gente que quiera Gastar su dinero Vaya hostia Lo acabo de meter a la mesa Con la pierna Pues eso Mi isla Voy a hacer luego un casino Que he visto que hay casinos Con Con Pobre de hueso Que se randomiza todo Pues tranquilos Porque Voy a intentar innovar ahí también ¿Vale? Yo creo que va a ser Algo bastante Bastante Guay Entonces Nada Vamos a ir por aquí Como veis Este es el parkour Super guay Me está quedando O sea Sí que es verdad que luego Tal vez lo voy a tener que iluminar Espero acordarme Pero en el momento Está bastante chulo Como veis He puesto Un Bueno Un río de lava En la isla central Solo para distinguir La de las demás O sea Solo lo he hecho en esta En esa isla Porque Puede molestar ¿Vale? Así que Nada Vamos a poner esto por aquí Perfecto Y espero que no estéis escuchando Un ruido de los fondos Que justo se han puesto a hacer mudanzas Tío Y Pues está una grúa Literal Literal Una grúa al lado de mi casa Tío Vale Esto se puede hacer O sea Esto es muy importante ¿Vale? Ir probando si se puede Hacer o no ¿Vale? Porque si no se puede hacer Tenemos un problema ¿Vale? Yo lo que quería hacer Era un sistema así De rotación Como estáis viendo Subes aquí Y vale Por la derecha no se puede Perfecto Ir probando Así cosas Y Pues yo quiero que la gente Lo pruebe O sea A mi si Si consiguen el reto En plan Que consiguen los 5000 Pues vale Los has conseguido Felicidades O sea También Que no les sea muy fácil ¿No? Es decir Que cuando lo Lo hagan Digan Madre mía Que satisfacción ¿No? O sea Me ha costado un montón Y ya lo he conseguido Por fin Y tampoco quiero que se lo pasen A las primeras 15 vidas Por supuesto que no O sea Yo creo que este mapa Requiere bastante más De 15 vidas A no ser que sea realmente Bueno ¿Vale? Que Lo dudo La verdad Porque la mayoría De la gente Que está jugando Aquí Tiene 3 años Tío 3DQ Vamos a ir Faltando el respeto Tío Madre mía Vamos aquí Perfecto Nos ponemos esto Nos ponemos tal que Aquí Vamos a subir Ahí estamos Haríamos esto Tal que así Luego Ahí Vale Haríamos esto Tal que así Luego aquí Luego Subiríamos aquí No podía subir Directo Tendría que ir Por aquí Al lado Y sería complicado Salto complicado Pero tampoco tan difícil Lo que veo yo Más complicado es Extenderlo uno más Lo podría extender uno más Y ser un cabrón Pero lo voy a extender Solo uno más Para tampoco dejar Bueno No es tan difícil Yo creo que es más difícil El de uno Pero bueno Luego te pones aquí encima Y saltas Vale Pues Nada El mapa El mapa parkour Va a quedar chulísimo Pues nada Os dejo con un corte Y os dejo con Cuando termine el mapa Vale Pues nada El parkour Ahí estamos Ya está Más que Completado Gente Ya No voy a enseñaroslo demasiado Aunque bueno Ahora lo vais a ver todo Pero no os lo voy a enseñar así detallado Porque quiero que lo veáis Para el siguiente episodio Dejaros un poco La intriga en el cuerpo Vale Así que Nada Vamos a quitar esto por aquí El parkour Yo creo que me ha quedado muy chulo No es un mapa parkour Estupecutre Que han hecho los demás Que son cuatro bloques de madera No Yo creo que Mi mapa se diferencia bastante De los demás Sobre todo Con estos saltos de altura Tiene su complejidad Vale Este es el mapa Y pues nada Yo creo que Me ha quedado muy chulo Finalmente Me gustaría añadir una cosa Que creo que no la he añadido antes Pero si que la he comentado Y ahora lo de los checkpoints Vale Como veis he puesto por aquí Lo de los intentos y tal Blablabla Pero no he puesto nada de checkpoints He conseguido una Overlord Llave Una key Overlord key Que no se como se consiguen La verdad Me las dan un poco automáticamente Pero bueno Vamos a decir You can buy checkpoints Vale Es decir Puedes comprar checkpoints You decide When to put To put it Es decir Puedes comprar checkpoints Y tu decides cuando ponerlos Vale Y luego por aquí The price El precio Vale Are Son Los precios son Un checkpoint A ver Escribe bien por favor Un check Un check Si vamos a escribir check Porque points Checkpoint todo seguido Tal vez no me cabe One check Cuanto 100 No había dicho No me acuerdo O más No se 100 coins 100 coins Da igual Si tampoco se lo van a pasar Dos 500 coins Bueno 250 Claro O sea 3 500 coins No voy a hacer lo que he dicho antes Que Es que 250 Sé que queda bien con el 2 He dicho lo he escrito porque No se 2 Pues 500 entre 2 Y da eso Pues no se Y pues nada Vamos a quitar este cartel Este cartel No sirve para nada Y ya tendría el mapa parkour Terminado Y pues para el siguiente episodio Vais a tener un poco El 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 como Reacciona la gente A él ¿Vale? Así que Nada Vamos a ir al Barra Spawn Ahí estamos Y vamos a Usar la Upper Okay Que antes nos han dado Una Un spawner Solo por usarla Así que Vamos a ver Que nos dan ahora 5 ancient cases Bueno 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 Y esto cuánto dinero es Tengo ahora 400 Madre mía Ah no no Esto es lo de la ancient rewards Pensaba que era uno de los cofres Digo Me acabo de forrar No sé Y barra Is go Perfecto S5 S5 Money Pouch 9600 Me han dado Madre mía Esto es una pasta Esto es una pasta Vamos a dejar esto Al show one Tengo un montón de show one Debería empezar a usarlo Porque hasta poco Tengo ninguna granja ¿Sabes? O sea que bueno Ahora mismo lo único que quiero Es farmear Para conseguir Más Más spawners De mashrooms Y ya está Pues nada Es esto Un poco lo que Lo que habríamos hecho Así que nada Espero que se ha gustado el vídeo Si es así Deja un poco un me gusta Y nos vemos En el siguiente Adiós